Arturo García Arturo García Arturo García Arturo García Es un hombre bondadoso Es el rey de la alegría De un sentimiento maravilloso El hombre casi en San Juan se distingue en sabanero, en Carmel y Corozal, Don Arturo es el primero. En Carmel y Corozal En Carmel y Corozal En Carmel y Corozal En Carmel y Corozal En Carmel y Corozal